Conecí las mejores personas que he conocido en mi vida. Esto es una verdadera familia. La verdad que le agradezco a toda la gente que me ha apoyado. Mi familia, mi mujer, mi hija, mi cuñada, mis sobrinas. Le agradezco a todas ellas el apoyo. A toda esta gente espectacular que viene todos los días a bancar a todos los competidores. Y bueno, sobre todo a Dios. Porque Él fue el que me puso acá. Y Él es el que hoy me saca. Por algo me sacó. Y bueno, voy a seguir adelante. Porque vengo remándola, vengo luchándola. Y bueno, hay que sacrificarse para ser una gran persona.